Dando gracias por agravios negocian los hombres sabios y basan su valentía en palabras de sus labios renunciando a la violencia pues su casa es el reflejo donde miran los gitanos y allí solo ven respeto como tienen en Sevilla a mi primo Antonio Amaya y a ese gitanito burro nadie le regaló nada vienen de familia humilde lucho con viento y marea por ver su sueño cumplido ver a sus niños en primera y les decía siempre que se negáis a Amaya de verlo siempre presente y no confiéis en nadie que por lo visto el diablo también un día fue un ángel siempre tendremos razones para vivir con sentimientos un sentimiento quitano que no lo cambia el dinero no todos tienen la dicha de haber nacido tal rastero y aunque me sobran razones lo digo como lo siento la villa no tiene quina solo desea lo bueno como uno de los gitanos que no nos cambian los tiempos la villa no tiene que ser De profesión futbolistas, de corazón gitanitos Por orgullo su apellido, vieron hoy como principio Todos miran la familia con orgullo y esperanza Porque es lo que me enseñaron, de pequeños en la casa Quien no conoce al Antonio y a mi primo Iván Amaya Y a ese gitanito burro, nadie le regaló nada Vienen de familia humilde, lucho con viento y marea Por ver su sueño cumplido, ver sus niños en primera Y les decía siempre, que es en el aire Samaria Y verlo siempre presente, y no confiéis en nadie Que por lo visto el diablo, también un día fue un ángel Siempre tendremos razones pa' vivir con sentimiento Un sentimiento quitano que no lo cambia el dinero No todos tienen la dicha de haber nacido para el rastro Y aunque me sobran razones, lo digo como lo siento La vida no tiene quina, solo desea lo bueno Como uno de los gitanos que no nos cambia los tiempos La vida no tiene quina, solo desea lo bueno Chana na na na, nainá, nainá, nainá Tainá na na, nainá Tainá na, nainá, chana na na, nainá Tainá na, nainá, nainá Tainá, nainá, nainá Gracias por ver el video.